Terror en Altamar Oye, llévalo. Y pensábamos, ¿eh? Oh, gracias. Gracias. Él sabe cómo hacerlo. Gracias. Gracias. Esto es delicioso. Sí. Gracias. ¿Tienes clientes mentirosos durante tres meses? Te doy una semana antes de que regreses desesperada. No creo. Nos tomará un mes llegar a Samoa. Oh, suena que el juez verdugo quiere encerrarte un rato. Chicas. Estoy segura de que atrás de ese ogro palpita un corazón de pasión desencadenada. ¿Quién se los dijo? ¿Quién es? Alguien con quien me gustaría estar perdida en el mar. ¿Le hacemos una moneda por él? Sí, pero tres meses, Guy. Un barco se hace muy pequeño a los tres meses. No tan pequeño como el tribunal lo ha sido el último año, Sam. En realidad necesito estas vacaciones y Kathy también. Kathy preferiría volar a Europa. No lo creo, Sam. ¿Ves la cubierta? 1972. Diciembre 20. En medio del Caribe. Me le declaré a Kathy. ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Hola? No deberías estar aquí. No puedo creer que hagas esto. Adam, lo hemos hablado ya tantas veces. Tengo una familia. Me casé hace 20 años. No puedo renunciar a ellos, Adam. No funcionaría. Mira, quiero que te vayas. Está bien. On voyage. ¿Mamá? Hola, cariño. Qué linda. Te ves hermosa. Uy, para cuando ustedes vuelvan. No me van a reconocer. Bueno, te vas a comportar, ¿sí? Trataré de no arruinar el auto. Más vale que lo intentes. ¿Cómo voy a extrañarte? También te quiero, mamá. Debe tener hambre. No, gracias. Voy a esperar a Elisa. Tiene un poco de fiebre. Está dormida. Esperaré. ¿Tiene cigarrillos? ¿Podría darme uno? Claro. ¿Qué fue lo que les pasó? Absolutamente de todo. ¿De dónde salieron? De Aliguay. En nuestro viaje inicial contratamos una tripulación del puerto. Una cocinera y un mecánico. Navegamos de lunes a lunes, dos semanas. A los cinco días chocamos con algo como restos de un naufragio. Era enorme. Rompió la hélice y abrió un hoyo en el barco. El barco hacía agua. Perdimos todo. El motor, la electricidad. Estuvimos a la deriva... semanas. Quiero preguntarles algo. Nick y yo estamos agradecidos. Y debo ser honesta. Pensamos que hemos causado algunos problemas. ¿Problemas? Es que este barco es pequeño y las voces se escuchan. No es nada, lo aseguro. Lo lamento.